Bueno, buenas tardes. Para los colegas que me preguntan si les puedo explicar desde cero cómo es el procedimiento para cargar samples en el teclado. Voy a tratárselo breve. Lo primero que tenemos que hacer, importante, es formatear la tarjeta SD. Bueno, obviamente ya está colocada en mi teclado. Formatear la tarjeta SD desde el teclado, no desde la computadora. Bueno, entramos a media. Vamos a entrar a media. Abrimos la tarjeta, ¿sí? Ahí se ve que mi tarjeta está. Lo primero que tenemos que hacer es ir hasta Utility y poner Format. Bueno, yo la formateo con el mismo nombre, ¿sí? Esto es importante porque al formatear la tarjeta desde el teclado, ¿sí? Bueno, ahí ya la formateo. El teclado genera una serie de carpetas que van a ser fundamentales para poder poner los samples adentro, ¿sí? Bueno, yo ahí apague el teclado. Voy a sacar la tarjeta. No, no la voy a sacar. Bueno. Voy a ir a la compu, ¿sí? Es necesario también tener una computadora, una PC de mesa o una notebook con lector ADSD. Voy a tratar de que se vea todo. Bueno, acá abrimos la tarjeta, como verán, y como les decía, la tarjeta ya abrió y ahí ya se generan una serie de carpetas. Abrimos Core. Después también generó la carpeta Cross 2. También la abrimos. Y adentro de Data, ahí es donde tenemos que poner, ¿sí? Los samples que nosotros queramos cargar. Entonces me voy a ir hasta la carpeta donde tengo los samples. Sí, vamos a, qué sé yo, vamos a probar con uno. Por ejemplo, bueno, acordeón cagua y amar azul. Vamos a probar con uno solo. Ponemos copiar. Me voy a Data, lo copio acá en Data, que es la tarjeta, ¿sí? Pegar. Bueno, una vez que ya copié un sonido 10, 20 o 50, los que quiero, cierro la tarjeta. Obviamente pongo, por precaución, expulsar de manera segura la SD. ¿Sí? Bueno, ahí ya me pone que ya la puedo sacar. Sacamos de vuelta la SD. Vuelvo a insertarla en el teclado. Sí, bueno. Prendo el teclado. Y una vez que prenda el sistema y que podamos ingresar a la tarjeta SD, nuevamente, y recién ahí sí voy a poder cargar el sample. Sí, bueno, vamos de vuelta a media. Lo hago con una sola mano porque con la otra tengo el celular. Vamos a media y ahí, como verán, ya me aparece el acordeón que cargué recién desde la computadora. Una vez que lo tengo ahí, que me dice acorde 1, bueno, significa acordeón, con el cursor hacia la derecha, ¿sí? Ahí entro hacia la derecha y abro el sonido, como por así decirlo, y tengo que bajar hasta abajo, hasta la muestra que dice KMP. Esa es la que tengo que cargar, ¿sí? Así que... No, perdón. Esa es la que tengo que cargar. Con el botón función, recién le damos load selected, ¿sí? Y ahí va a empezar a cargar. Pongo pausa hasta que cargue y continúo el video. Bueno, ahí ya cargó. Como verán ahí, vuelve al mismo lugar donde estaba. Entonces con exit dos veces salgo de ahí, ¿sí? Y tenemos dos formas de cargar. Una vez que ya está cargado en la memoria interna el sample, tenemos dos formas de cargarlo, ¿sí? Una es, para mí la forma más difícil, porque es arrancarlo de cero, es abrir un init program del banco user, ¿sí? Que son los sonidos que están predeterminados para que podamos meter todos los sonidos que nosotros creemos, creamos. Y son donde están los pianitos secos, eso, ¿sí? Como se verá, los pianos son secos y no tienen efectos ni nada por el estilo. Pero bueno, les voy a explicar breve cómo poder cargarlo de acá, ¿sí? De la misma forma que les voy a aplicar después. Entramos con Page Mask, ¿sí? Nos fijamos, acá va a decir Single, lo dejamos así. Hasta donde, al oscilador 1, OSG 1. Acá nos muestra que el piano que está puesto acá es el Cross Piano 1. Bueno, acá nos movemos al costado con el cursor. Nos paramos arriba de ROM M y ahí lo reemplazamos con la ruedita. Lo ponemos en RAM M. Entonces, al costado, a la derecha, nos va a abrir todos los samples. Bueno, yo ya tengo varios cargados, nos va a abrir todos los samples que tenemos cargados. O en este caso, por primera vez, cuando cargamos el acordeón, por ejemplo, en este caso del Kawai, que usa Amar Azul. Bueno, como veremos, el sonido está seco, pelado, sin efectos, ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a Menú. ¿Sí? Vamos hasta MFX. Entramos en MFX. Acá, al costado, le activamos el efecto. Aunque sea un efecto. Le vamos a poner el 105. No, perdón. Abajo. A ver si abajo me lo abre. 105. Sí. Bien. En el de abajo, entonces, es el Revert Hall. ¿Sí? También lo activamos. Vamos a desactivar, por las dudas, el de arriba, para que no me abra un efecto raro. Activamos el de abajo, que dice Revert Hall. El número 105. Y acá le podemos poner, por ejemplo, 60 de ganancia al Revert Hall. Bueno, como vemos, ahí ya tiene cámara, tiene efectos, todo. Una vez que les gustó, ponemos Función. Growl. Inicia el Program. OK. Y acá ponemos, entramos arriba, Enter. Y acá le seleccionamos el nombre que queremos. Bueno, le ponemos el nombre que queremos. Una vez que vamos a suponer que ya lo pusimos, ponemos OK. Yo en este caso elegí el número 66, pero si ustedes arrancan de 0, lo pondrán en el número 0, en el número 1, o donde quieran. Ponemos OK. Y ya quedó guardado el sonido. Sí, bueno, en este caso no le puse el nombre, pero se entiende que le poníamos acordeón de amar azul o acordeón kawai. Sí. Entonces, cambiamos, vamos a suponer. Y cuando volvamos al sonido, encontramos de vuelta el sonido de... Bueno, esa es la forma, esa es una de las formas. La otra forma que yo les recomiendo es ir a un sonido que ya traiga predeterminado el teclado. Sí, por ejemplo, acá en programa, en la categoría órgan, estamos hablando en este caso de un acordeón, ¿verdad? Entonces, buscamos un sonido de acordeón que ya traiga predeterminado el teclado. Por ejemplo, bueno, musete más principal. Elegimos este, damos Enter para entrar en el sonido. Lo mismo, abrimos en Page Maze. Page Maze, perdón. Acá por el momento lo ponemos en Single, ¿sí? Continuamos hasta donde está el sonido y acá lo mismo. Ahí nos muestra que el primer sonido que tienes en ROM M es el musete. Tenemos que darle para el costado para pararnos sobre ROM M y ahí le reemplazamos a RAM M. Eso significa que al costado nos va a abrir el listado de sonidos samples que nosotros tenemos cargados. Sí, yo voy a estar el último porque es el último que cargé recién. Es el sonido de Kawai, ¿sí? Y cumplimos la misma función que en la otra muestra que les mostré recién. Es exactamente igual. Con la diferencia que esto es más rápido porque esto ya es un sonido que ya tenía efectos. Entonces, bueno, y una vez que les gustó que le pueden poner efectos, vamos a corroborar que tiene efectos. Nos vamos a MFX. Sí, acá vemos que tiene un Chorus y un Reverhull en 127. Una vez que les gustó, este vamos de vuelta a la misma parte para guardar el sonido. Y lo guardamos no en el mismo lugar porque si no vamos a reemplazar el que tenemos, sino en otro nuevo. Nos movemos al costado y ponemos New, donde dice New. Entonces acá le damos a la categoría. Con este movemos hasta la categoría. Hasta la última, donde dice User. Y acá guardamos, ¿sí? El User. Bueno, en este caso lo voy a guardar. Voy a guardarlo uno antes del que había guardado recién. Así los comparamos ahora con el SAC. Le ponemos OK y ya queda guardado, ¿sí? Exit. Y como veremos, ahora estamos en la categoría User. Y estamos, vamos a suponer que en las dos ocasiones le pusimos el nombre, ¿verdad? Eso se entiende. Estamos en el 65, que fue el sonido que guardé recién. ¿Sí? Que fue el que reemplacé por el musete que tenía el teclado predeterminado. Y ahora nos movemos al 66, que es el otro sonido que arrancamos desde cero. Bueno, este claramente tiene más volumen. Así que, no importa. Cualquiera de las dos formas es buena para cargar un sample desde cero. Así que bueno, espero que les haya gustado. Y si les sirvió, pónganme un like ahí si se quieren suscribiros a mi canal. ¡Gracias!